Nunca pude quedar Huele a venganza Ya lo sé, maricón, ya lo sé Se acabó Que sigan cayendo, chicos ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡De mí no escapa! ¡Acércate, viejo, acércate! ¡Alto ahí, loca! ¡Pero qué ha pasado! Nada, nada, nada ¡Concéntrate, hijo de toda tu puta madre! No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta ¡Suscríbete al canal! Gracias.